Hace tiempo buscaba por ahí una chacarera Lleja en los montes que hay ubicado campo afuera Campos de la rudita muy adentro y con un baraje de encontrar Venga su barca, la patrulla y la doña domina la chacarera Abajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos pizones leñitas manzan y aromaban La aromaban con su olor, unos bajos de tala que supo cortar Mi amigo donde iba a salvar el invierno pasado para su hogar Y en la tierrita suelta al barrer de las alpargantas Haya en el monte subió la luna al umbral Como nuve en el aire quedó el polvaderal Poquita y calaflecos de luna la chacarera Y vamos por la segunda Con su bata de curio percal va doña dominga Todas las flores que hay en el polvo se la envidia Se la envidia porque no hay un color más hermoso que el de su percal Ni moza que sepa revelar el don aire que tiene su fuerza al infiar Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella La trenza al viento y una manita en la cadera Sus caderas son un baibén parecían de sauce y de libre también Esa es mi abuela, esa es mi abuela, esa es mi abuela Sabe de así, está donde el monte cuantito la ve Si a los setenta la baila cita que ha sido en antes Una cosuela lujosa y argil tejendo más Como nube en el aire quedó el polvaderal Poquita y calaflecos de luna la chacarera Aplausos Aplausos Aplausos